Nuestros amigos de Tampa, San Peter, están recibiendo esas lluvias incluso con algunas descargas eléctricas. Sin embargo, la buena noticia es que las condiciones no son favorables para que estas tormentas sean severas. Sin embargo, vamos a seguir viéndolas. Nota que también para el área de Ocala se ve claramente esa línea de aguaceros, que es el frente frío, trayendo inestabilidad a nuestra área y vemos que a eso de las 2 de la mañana esas tormentas van a ir moviéndose bastante cerca de Winter Haven, también para Sarasota y nuestra área de Orlando, pudiésemos también estar recibiendo algunas lluvias descargas eléctricas para Deltona. La buena noticia es que estas lluvias serán bastante pasajeras y note que ya a eso de las 4 o 5 de la mañana se encontrarán bastante al sur. También estarían recibiendo a nuestros amigos de Melbourne esas lluvias más tarde durante la madrugada de hoy y ya a eso de las 7 de la mañana estarían bajando totalmente de nuestra área, dejando un lunes bastante estable y esas temperaturas estarán descendiendo. Si usted tiene que llevar a los niños a la escuela, buenas noticias para Orlando. Ya a las 7 de la mañana cielos mayormente nublados, temperaturas en los 64, a las 12 de mediodía buenas temperaturas en los 66, y note a las 4 en 68, para nuestros amigos de Tampa, más o menos el mismo panorama. A las 7 de la mañana más despejado, temperaturas en los 62 y ya a las 4 de la tarde lo más que vamos a ver, subiendo las temperaturas en los 66 y esto es lo que se espera en el tiempo. Esta noche pasa ese frente frío, dejando lluvias dispersas de rápido movimiento y para mañana bajan esas temperaturas, como lo vemos en ese pronóstico extendido. Máximas para Orlando en los 70, mínima 62, mientras que para Tampa estaría con temperaturas más frescas en los 67, máximas mínimas 60 y la semana luce de la misma forma hasta eso de miércoles a jueves, que estaríamos recibiendo otro frente que estaría dejando nubosidad en el área y luego para jueves, viernes y sábado, esas buenas temperaturas estarían en nuestro panorama. Hasta aquí el tiempo, continuamos con...